Me gustan los poemas y me gusta la vida es el título de un documental sobre los niños con cáncer que escriben poesía en los talleres que promueve en el hospital La Mascota los poetas Ernesto Cardenal y Claribel Alegría. Este hermoso documental de 50 minutos de duración dirigido por el poeta y periodista español Daniel Rodríguez Moya y por el escritor nicaragüense Ulises Juárez Polanco retrata los testimonios de médicos, psicólogos, poetas y familiares de los niños con leucemia y cáncer y cómo la poesía forma parte de la terapia de estos niños. Veamos un fragmento de Me gustan los poemas y me gusta la vida. Hay un taller de poesía muy original donde se enseña a hacer poemas a niños con cáncer. En el Hospital Infantil La Mascota, en Managua. Las piedras. Allá en mi lugar, en todas partes hay piedras. Nuestros juegos son con piedras y yo creía que las pelotas que me salían eran por las piedras. Me gusta bailar, me gusta pintar y dibujar, me gusta mirar las estrellas, el sol, el cielo, la luna. Y todos sus colores. Me gustan las nubes blancas. Me gusta reír, me gusta no hablar mucho, me gustan los poemas, me gusta patear a los chavalos y me gusta la vida. Que sea como darles lápices de colores y que pinten, que dibujen, que hagan lo que les dé la gana en poema. Este documental se presentará a partir del próximo jueves en las salas de cine de Cinema Galería. Y estará en cartelera mientras el público lo demande. Los recursos que generen serán destinados a las obras de Conanca. Nos acompaña Amalia Fresh, presidente y fundadora de Conanca. Ulises Juárez Polanco, escritor y coautor de este documental. Buenas noches, Amalia. Ulises, gracias por estar con nosotros. Ulises, el título de este documental nace de un verso de una niña que murió, entiendo, en 2008. ¿Cómo empezaron estos talleres? ¿Hay una conexión entre el doctor Macera y el padre cardenal? En efecto, el doctor Macera, un doctor prestigioso de Italia, había notado que los niños enfermos de leucemia habían desarrollado una gran sensibilidad por la arte. Entonces, él se acercó después de haber hecho un primer piloto en Italia de talleres de poesía o de arte con estos niños. Y le propuso a Ernesto Cardenal, a través de Claudia Chamorro, que desarrollara unos talleres similares en Nicaragua. Así inician estos primeros talleres en 2005. Unos talleres que se mantuvieron durante 10 años de forma ininterrumpida. También merece destacar que de una forma totalmente sigilosa, mantenidos por Ernesto Cardenal, Clarivea Alegría y otros poetas que llegaban todos los martes a estos talleres de poesía. Amalia, Conanca tiene una larga trayectoria de compromiso con apoyar a los niños con cáncer y con el Hospital La Mascota y otros centros, diagnóstico, tratamiento, apoyo a las familias. ¿Cuál es la incidencia hoy del cáncer en la niñez en Nicaragua? Bueno, cada año hay 314 casos nuevos. Esto es debido a la campaña de sensibilización de diagnóstico del cáncer que tenemos en Conanca. Es una campaña educativa. Pero sin embargo, quiero decirles que hay 1,860 niños que se han curado durante todos estos años. Yo creo que es una cifra bastante positiva. El cáncer tiene cura. Solamente cuando tienes tu medicamento a tiempo y tu quimioterapia y el niño no deja de asistir al hospital. ¿Cuál es el costo del tratamiento? ¿Cómo se reparte si es que así funciona entre el servicio del hospital, el apoyo que da Conanca y las necesidades de la familia? Bueno, Conanca es un apoyo para el Departamento de Hematoncología, que realmente es un departamento que atiende a los niños de manera integral. El aporte que Conanca da es bastante significativo. Es un 40% de toda la quimioterapia. También apoyamos en psicólogos, profesores, maestras, porque recordemos que un niño con cáncer o una madre que le dicen su hijo tiene cáncer es un impacto, ¿verdad? Entonces el problema se vuelve familiar. Ahí también Conanca pues apoya de esa manera con psicólogas y trabajadoras sociales y con apadrinamientos a cada niño. ¿Y el tratamiento está enfocado exclusivamente en la mascota o hay cobertura en otros centros de salud del país? No, el Departamento de Hematoncología nace en 1986 a través del profesor Macera en coordinación con el doctor Silva y posteriormente el doctor Baye. Creo que es un departamento que merece alabarlo porque tiene todo lo que pueda tener un hospital privado. Los niños son bien atendidos. El hospital suministra las necesidades que ellos necesitan y hacemos un trabajo en conjunto, ¿verdad? Tanto la organización Conanca y apoyamos al hospital. Ulises, esta historia de los talleres y el involucramiento del padre Cardenal, de Clarivera Alegría y de otros poetas nicaragüenses en esta obra con los niños con cáncer ha llamado la atención de escritores, de medios de comunicación, se han hecho varios reportajes, incluso aquí en esta semana hemos transmitido algunos. Pero bueno, ahora ustedes han logrado recoger todo esto en un documental. Este documental ya se estrenó anteriormente en Europa. Sí, este documental se estrenó primero en España. Tengo que mencionar que mi codirector, mi amigo en este proyecto es Daniel Rodríguez Moya, también un poeta. Y la primera presentación fue en España. Posteriormente se presentó en Colombia y recientemente en Puebla, México. Ahora toca el turno de Managua. Y la presentación será en Cinema Galería, se va a presentar en otros centros, en otros lugares. ¿Cuánto tiempo va a estar en las salas de cine? Bueno, por ahora tenemos esta presentación que inicia el 24 de septiembre, jueves 24 de septiembre. Entonces, animamos a que todo colegio o institución que quiera llevar a sus empleados, a sus estudiantes a ver este documental, se comuniquen con Cinema Galería. Ya hay un primer colegio que esté interesado y que va a tener una presentación especial en la mañana. Esperamos que más instituciones y colegios se asumen. Uno siempre anda buscando cómo contar historias. Daniel es poeta, yo soy cuentista. Y la historia de los talleres de poesía de Ernesto Cardenal y Claridad y Alegría es una historia magnífica. Es una historia que sigilosamente ha estado ahí por 10 años. Que como mencionás, sí ha tenido reportajes, sí ha tenido cierta visibilidad. Cuando aparecen algunos proyectos como estos dos libros de poesía surgidos de estos talleres de niños con cáncer. Pero toda esta labor de Ernesto y de Claribel ha sido realmente sigilosa. Ha llamado la atención de quienes han logrado conocer de primera mano la experiencia de estos talleres, cómo la poesía o la imaginación no solo entretiene y distrae, sino también cura y fortalece. Y esto está reflejado en el documental. Quienes han tenido un contacto directo con esa experiencia hemos sido cambiados. Y nuestra intención con este documental, en primer lugar, es tocar al resto de las personas y que a través de esa emoción se convierta en una acción. En este caso, pues el apoyo directo de toda la ganancia dirigida a CONANCA. ¿Cómo se vive desde adentro CONANCA, que está, digamos, de cerca en la atención a las familias, a los niños, en la coordinación también con los psicólogos y con los médicos, la experiencia de estos talleres? Eso que se describe en este documental, sobre lo cual hablan médicos y psicólogos, como el efecto terapéutico. Bueno, como efecto terapéutico fue sumamente positivo, porque los niños cuando les da cáncer son niños con mucha sensibilidad, son niños que perciben rápidamente todo y que también sufren, ¿verdad? Y estos cuentos, estos escritos del padre Ernesto Cardenal han sido muy importantes, porque ellos lo que no lo pueden expresar verbal, lo han expresado escrito. Y ahí te vas dando cuenta de lo que ellos viven. Muchos de ellos hablan en positivo, otros en el momento que se sienten. Hoy estoy alegre. Además, se sienten tomados en cuenta. Yo creo que este libro es valioso, ¿verdad? Tanto del padre Ernesto Cardenal como Clarivera de Alegría, el esfuerzo de Ulises, y sobre todo que todas las personas que asistan a ver este documental sabrán que se podrá comprar una esparginasa, que es una quimioterapia la más importante, que cuesta 110 dólares. Gracias, Amalia, Ulises, la película estará, hay una presentación especial el día miércoles y a partir del jueves abierta a todo el público en Cinema Galería, y ojalá que sirva para apoyar la visibilización de la obra que realiza Conanca con el Hospital La Mascota en este esfuerzo por recabar fondos para no solamente el tratamiento, sino también la recuperación de los niños con cáncer en el hospital. ¡Gracias!